hola hola qué tal cómo están el día de hoy vamos a aprender a hacer estas deliciosas tostadas francesas que son ideal para el desayuno o para un lonchecito miren acá yo las tengo recién hechecitas súper calientitas y ustedes la pueden acompañar con cualquier fruta que deseen en esta oportunidad le estamos acompañando con arándanos que son súper ricas a verla tú vas a probar primero así que si quieres aprender a hacer estas deliciosas tostadas francesas sigue viendo este vídeo vamos a necesitar un huevo lo vamos a poner en un recipiente y lo vamos a batir de esta manera y luego vamos a agregar cinco cucharadas enteras de leche evaporada si gustas puedes usar leche de almendras en esta ocasión yo estoy utilizando leche evaporada normal son cinco cucharadas igual abajo te dejo todos los ingredientes vamos a agregar aquí una cucharada de azúcar vamos a agregar también un chorrito de vainilla solamente un poquito y también vamos a agregar canela en polvo y vamos a mezclar todo esto muy bien para que todo se integre una pizca de sal movemos y ya está listo ahora en una sartén vamos a calentar la y vamos a agregar media cucharadita de mantequilla vamos a esperar que caliente un poquito y mientras tanto vamos remojando nuestro pan integral en esta ocasión yo tengo pan con semillas pero puedes usar el que más te guste mezclamos por ambos lados para que se moje muy bien de esta manera y las ponemos en un plato ahora sí ya las podemos freír en el sartén con aceite miren que doraditas quedan súper ricas y están más que listas bueno si te gustó este vídeo no te olvides de darle like de compartir y suscribirte a este canal así que nos vemos en un próximo vídeo chau 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 Gracias por ver el video.